Es penoso darnos cuenta. En la actualidad, muchos hombres hablan mal de la mujer y no la respetan. Las agresiones verbales, físicas que han sufrido las mujeres a través de la historia son algo que nos debe de avergonzar. Los hombres tenemos que reconocer que somos hijos de una mujer, que en nuestra vida juegan un papel muy importante porque tenemos amigas, maestras, compañeras de trabajo que siempre nos han apoyado y que han servido de inspiración en nuestra vida. Que han estado en nuestros mejores y en nuestros peores momentos apoyándonos. Así que demos todo nuestro respeto a las mujeres porque se lo han ganado, porque se lo merecen y porque han demostrado ser capaces a través de la historia de ser lo mejor que se puede esperar. Incluso en algunos campos mucho mejor que los hombres. Así que nuestro respeto y admiración para las mujeres en el mundo. Y que se olviden de esos tontos que no las respetan.